Soy un chico de la calle Camino en la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre en la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella del rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Soy un chico de nado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, así, así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, 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 no ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón ? Gracias por ver el video.